...de la ruta 40 de Vareloche y a Villa de Boscura, armanece a la barra, con el derrime de tierra. En la vista de la barra nacional, la ruta 40 de Vareloche y a Villa de Boscura, la temperatura de 69, la ciudad de Chile está estable, y la temperatura de la temperatura es estable, y 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 la temperatura es estable, Gracias.